¡El nombre de Cristian, el primer hombre es solución! Solamente nos referimos a Belinda, aquella novia que simplemente marcó un antes y un después para el propio cantante, sino más mujeres que han importado en su vida, y que a día de hoy pareciera que simplemente desaparecieron. Pues bien, en el contexto que se da todo esto, hay que recordar que la selección mexicana se está desmoronando, sin embargo pareciera que tendríamos un salvador del tri. Y Cristian Oval lo conoce en demasiadas oportunidades, ya que fue su suegro en el pasado, tratándose de Daniel Travieso Guzmán, el cual acaba de ser nombrado entrenador de Tapatitlan de la Liga MX Expansion, asegurando que espera ser considerado para el cargo de dirigir a México en el próximo Mundial. Salí campeón en 2008, pero en 2006 trabajé 3 años con Santos, salvamos al equipo del descenso, quedé campeón, el equipo más espectacular, y no me premiaron como mejor técnico de México. ¿Qué tengo que hacer ahora para que Daniel Guzmán sea técnico de la selección nacional? Igual dosado que las canciones de su ex yerno, confesaría que tiene una larga trayectoria con los banquillos, he hecho todo lo que no te imaginas. Nueve equipos salvados del descenso, campeón con Santos, subcampeón con Tecos, campeón de Copa Clante. Claro que si levanto la mano, ya basta de que los extranjeros vengan y nos ganen el mandato. Sin embargo, tal vez estés preguntando, ¿cuál fue la pareja de Nodal para que este señor haya sido su suegro? Pues bien, el histórico futbolista del tri tiene bastantes hijos, entre ellos se encuentra la famosa y conocida María Fernanda Guzmán. Conocida también por ser expareja del propio cantante de botella tras botella, y que muy seguramente a través de rumores se ha confirmado que, habría inspirado una que otra canción. La hija del exfutbolista, ha dado la nota después de que en medios escandalosos, asegurarán que fue la manzana de la discordia entre Nodal y Belinda. Siendo la razón por la cual terminaron todo romance, conocido como Nodali. Pues se había arrepentido Nodal de dejarla en el pasado, y por ello habría buscado reanudar su noviazgo con la familia Guzmán. Pues cabe recordar que Daniel se llevaba perfectamente con el cantante, o al menos así se ha demostrado a través de redes, con mensajes y pruebas que todavía no se confirman del todo. Sin embargo, tal pareciera que esto es correcto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para así no perderte nada de nada. Te agradecería mucho que lo compartieras con cada amigo tuyo, para que así más personas sepan constantemente qué pasa con sus artistas favoritos. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Suscríbete!